El diputado local Enrique Velásquez presentará una iniciativa en el Congreso de Jalisco para regular la producción industrial del cáñamo de la cannabis. El legislador local señaló que hay ventajas para el uso industrial del cáñamo de marihuana que podría apoyar a la industria textil, papelera, a la de autopartes o energética, además podría avanzar en la legislación del uso medicinal y uso lúdico de la marihuana. Habla Enrique Velásquez, diputado local. Esta iniciativa que nos permitirá que en Jalisco podamos tener las reglas adecuadas para una industrialización del cáñamo y tener una legislación de vanguardia a nivel nacional, tomado de algunos ejemplos de otros países, particularmente de Estados Unidos, que nos permitirá ser competitivos en este tema y prepararnos en Jalisco para lo que viene. El legislador local señaló que los permisos tendrán que ser revisados por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud para tener un marco legal para la producción del cannabis. Por su parte, Roberto Ibarra Cortés, director jurídico del LAWIC, quien apoya la producción del cáñamo, señaló que el Estado estaría a la vanguardia del tema industrial como en otros países. Nos permite seguir el paso de los gigantes como Estados Unidos, en el que cada uno de los estados tiene una regulación concreta, específica, diferente, y le ha permitido crecer a estados como Colorado, California, etc. Pues, como bien dices, esta iniciativa permitiría a Jalisco ser el primer Estado de la República en poder sembrar, cultivar y cosechar el cáñamo industrial, que no es sino una variedad de la marihuana. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.